Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst our bubble Yeah, yeah Oh oh, we're in trouble Hola, soy Juliana y yo soy Gisela Y esto es El Mundo a Mordidas El día de hoy estamos en una tiendita tipo 7-Eleven o un Oxxo Y aquí hay muchas, podemos encontrar mucha variedad de comida Entonces les vamos a enseñar qué es lo que vamos a comer el día de hoy No puedo elegir desde cuándo se me antoja un ramen Pero no sé, lo dudo porque no me cae tan bien Pero este se ve súper delicioso Aquí ya estamos en la atención del postre Pero por si después de comer quieren algo, no es Por supuesto que hay cosas cute aquí porque en Corea Pueden llevarse un pan de Pikachu O personalmente me gusta más Este no solo porque es como pie de queso Sino que tiene a Ryan Siete cuties También hay sección donde podemos encontrar cosas muy nutritivas Pero usualmente estas cosas son mucho más caras Y honestamente es el un poco seco Es hora de decidir qué es lo que queremos comer Es difícil porque obviamente tienen cosas medio raras Pero bueno, esperamos que tengan algo rico que sea como una comida completa que se pueda comer bien Vamos a ver ¿Qué va a escoger Diana para comer? Definitivamente este Tienen hamburguesas de arroz Pero no estoy segura que es el... Ah, es huevo En lugar de pan es huevo No sé, ¿a ti qué se te antoje? ¿Qué tal el ya tradicional Kimba? Un rollito de arroz con atún Mira, puede ser Esto es como... Se llaman doshirak Doshirak Que es como un lunch completo Que tiene el arroz, pollo Un poco de kimchi Una salchicha Un poquito de ensalada de huevo El tema de este doshirak es pollo Sí, pollo Pollo con queso y como pollo con picante, ¿no? No sé qué es Una comida muy tradicional coreana Ah, es bimimba Arroz con verduras y se mezcla Creo que... Ah, rapuki Pero no sé, volvemos un poco al tema del ramen Es súper rico, pero me cae un poco pesado Pasta rabiata Pues creo que se ve decente La pasta no se ve mal Ya caliente debe estar bien ¿Qué opinas? Esa es tu decisión, ¿no? Creo que esa es mi decisión Creo que voy a tratar de ir por un estilo más coreano Ya saben que me creo coreana En cierta no me creo coreana Pero... Esto es un igual doshirak Pero no me gusta este tipo de carne Siempre es muy dulce Creo que vamos a ir por este porque tiene como buenos platillos Y de hecho se ve bien En general se ve bien Saldo, tofu Duru, chiqui Ah, es pollo Pollo y arroz ¿Ese de ahí el segundo que es? ¿Este? Ah, no, era este creo Ah, no Ah, es de la carne ya Está este, este de pollo se ve bueno O está la opción saludable Que es arroz, brown rice Tofu Ensalada Pechuga de pollo Y camote ¿Qué tal? Pollo Carne Arroz Saitiches Creo que voy a llevar yo el paquete de dojira coreano Me parece Vamos a elegir bebidas Uh, vamos Ya tenemos nuestra comida Y la van a estar calentando Ya terminamos Esta es la comida que elegimos al final de cuentas Yo elegí el coreano Y elegí una pata arrabiata Y a veces traen aquí stickers Este sticker Eh, trae como una sopa Y es una sopa que te dan gratis Es sopa de algas Mmm Delicioso Delicioso Lo padre de estos lugares Es que tienen Obviamente también el horno Y podemos calentar nuestra comida La sopa que me regalaron Es una sopa pequeñita Le tienen que echar agua caliente Para que se haga Pues La verdad es que Huele muy bien Huele rico Y lo padre es que aquí es súper común Que la gente venga Y compre su comida Y se siente Por eso hay tantas mesitas En todos estos En estas tienditas Entonces Porque a mucha gente Luego dicen Es que me da pena ¿No? Pero es como súper común Como su nombre le dice Son tiendas de conveniencia Porque literal Y valga la redundancia Son muy convenientes Es porque Simplemente Si no tienes tiempo De ir a tu casa O no tienes tanto dinero Puedes venir Y con poco dinero Pues darte una comida completa Y pues vamos a ver Si está rica ¿No? Lo único que falta Es a ver Esta sopa Es una sopa Que ahorita solo venden Como en invierno Y ya saben Fish cake Se llama Omuk Y me gusta a mí mucho Vamos a ver Qué tal está Su pasta Que está padre Que también tengan Como cosas Internacionales Porque hay mucha gente A la que no les gusta Lo coreano A mí sí me gusta Pero personalmente Creo que no me lo acabaría Ahorita Entonces Sería mucho desperdicio Y la pasta Que igual es llenadora Pero es un poquito menos A ver si me la pago ¡Aprovecho! ¡Adiós! Está chiclosa Este también Además tiene como Porque es así Como un caldito Que ahora que hace frío Es súper rico Y a lo de aquí Siempre se me antoja Cuando hace frío Pero lo que me acuerdo Que no me gusta Y así me olvidé Me encanta porque Tiene hasta crutones Pero pues obviamente Como las metí al horno Los crutones ya son Ya saben Como bimbo Y aguado Pero el sabor Está muy bueno Pica como la rabiata De picar A mí me gusta mucho Este huevo Este trae unos nuggets Y trae como una salsita Como una mayonesa Y trae como orégano La salsa no está tan rica Es como una mayonesa Como una salsita Mejor lo voy a comer con chucho La salsita está súper buena Como que es de ser alemana Ahora No, en serio Y el mío Porque no puede faltar Arroz Y si se preguntaban ¿Por qué tengo lentes oscuros Incluso dentro de la tienda? Pues porque tengo una infección En el ojo Entonces No quiero que vean Mi ojo podre Me huele mucho a banana Y aquí la tienda Ah sí A ver La bella Como si fueran Esas motitas de banana No, no Como el bubbly de banana Sabe bubbly de banana Huegos Flamos Es raro O sea El sabor es raro Porque de verdad Se ve a banana Soda de banana Pero sabes Un brazo Nos dieron Una gratis Son Cada una cuesta un dólar Hashtag Nos gusta lo grande El plato también trae como Carne al pastor Vean Entonces vamos a probarla Con Con un poco de arroz Disculpen la música Como al diablo Es lo malo de comer En la tienda de comer Esa carne al pastor Es como Asado Pues sí está bueno Pues sí está bueno El side dish Con el arroz Es súper Bueno pues esto de kimchi pues La verdad es que nos llenamos Este tipo de cajitas Son O a veces las vemos Y decimos No es muy poquito Lo que trae Pero como trae muchas cosas Te llena muy rápido Y con el arroz También te llena Claro Entonces a veces Ni siquiera te lo terminas Pero bueno La verdad es que Como les decimos Está muy bien Para comidas completas Si algún día No tienen tiempo De ir a un restaurante Porque a veces Tarda un poco O etc Creo que esta es una muy buena opción Aparte está padre Porque hay variedad No tienen que comer esto Hay pan Hay sopas Hay muchas cosas Que pueden comer Hay todos tipos de ramen Diana y yo Nos gastamos ahorita 10 dólares Así 10 mil wonet Cerraditos Y nos sobra Muchísimo refresco Y nos sobró uno Sí claro O sea las dos Hubiéramos podido compartir Uno ahorita creo Y aparte El otro completo No nos sobró Así que Pues en general Creo que Literal por conveniencia Está muy bien Sí claro Gastarte 5 dólares Por una comida Que tiene bastante Y pues si te sobra La guardas Y te la terminas Después está Súper bien Así es que Cuando vengan a Corea Yo creo que Si es como un mod Que coman una vez En una de estas tienditas Porque tienen mucha variedad Y está padre Y a veces Es muy exótico Sí por supuesto Y a lo mejor Van a decir Que en México O en Latinoamérica Está caro Que con 5 dólares Se pueden comprar La mitad de su mercado Sí estamos de acuerdo Pero a ustedes ya Les hemos enseñado Muchas veces Los costos de la vida Aquí en Corea Y todo lo demás Entonces pues Tomando en cuenta Todo eso Esto resulta Una buena opción Claro Además Si comparamos La comida Que venden En las tiendas De aquí Con la comida Que hemos visto En los Oxxo Y en los 7-Eleven De México Que es los únicos Que es los únicos Que conocemos La verdad Es que la calidad De la comida Aquí es superior Porque yo he visto Las enchiladas Que venden En el Oxxo O los chilaquiles O los chilaquiles Y la verdad Se ve como un poco raro Lo único que he probado Es como sus tortitas Tipo baguette Sí, claro Es como lo más seguro Porque todo lo demás Es un poco como de dudosa Por su dentista Claro Pero usualmente No tenía tanto sabor Y aquí Aquí a veces Se pasa de sabor Porque le meten Como mayonesa Mermelada Pero igual Pruebenlo Está interesante Como experiencia Es padre Entonces Este fue un mundo A mordidas Versión económica Exacto Porque también queremos Hacer el mundo A mordidas Pues para Todos los tipos De bolsillo Claro Mañana nos vamos A un restaurante elegante Tal vez No sabemos Claro Esperemos que les haya gustado El video del día de hoy Si quieren ver Otra cosa en el mundo A mordidas Déjenlo en los comentarios Así es Díganos que ustedes les antoja Y déjenos aquí abajo Todas sus experiencias Porque siempre Nos tomamos en cuenta Claro Ya saben que si les gustó El video Le pueden dar Manita arriba Suscríbanse Si no lo han hecho No olviden que vamos a dejar Todas nuestras redes sociales Por aquí Y en la caja de descripción Y nos vemos En el próximo mundo A mordidas ¡Tien! ¡Suscríbete al canal!